¿Qué tal amigos de 724 Noticias? Muy buenos días, nosotros ya estamos trabajando. Esto es lo que ocurrió mientras usted dormía. Una noche movida en materia policíaca y todo comenzó en el perímetro de la delegación Milpat en la colonia Santana Tlacotenco, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública tuvieron que llegar hasta ese punto para rescatar a un sujeto que encontraron robando y estuvo a punto de ser linchado por los pobladores. También llegaron elementos del agrupamiento de granaderos y un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del agrupamiento Cóndores estuvo sobrevolando la zona para rescatar a Estampón y a tres elementos de la Secretaría que también fueron retenidos. Todo esto en el intento de linchamiento allá en el perímetro de la zona oriente del Distrito Federal. Por otro lado, también se desplegó durante la noche el operativo MEGA por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública al mando del secretario Irán Almeida en el perímetro de Tlalpan y Coyoacán. De manera que fue una noche movida. La gente intentó linchar a este sujeto allá en Milpanta, pero bueno, todo quedó solamente en el intento. Así que bueno, pues esto es lo que ocurrió durante la noche. Nosotros, por supuesto, vamos a estar al pendiente. Recuerde que este día martes se titulan los vehículos con engomado en color rosa y hoy amanecemos con una temperatura de 14 grados centígrados. Mi nombre es Israel Lorenzana. Nosotros, por supuesto, ya estamos trabajando.